Buen día Un bit, un bit, un bit Manda de un bit Ojo ¿Qué es esto? Ah, hay uno ahí con el sniper, tú Ah, no Si jodemos las hojas, jodemos la medicina contra el cáncer Jodemos la operación de Napoleón el Pequeño Lo ridiculizamos delante de su tío Antón Son muchos ¿Cómo hacemos esto? Matamos soldados hasta encontrarlo ¿Y luego? Y luego matamos más soldados Simple, me gusta Matar, matar, matar Sí, sí, aquí son muy... Dicen muchas malas palabras Este juego es muy... Muy grosero No saben hablar... Bonito Tengo arma silenciada Y esta, ¿no? La ballesta Hora de matar a todos los soldados Ah Hostia, pero esto es... Tocho, ¿no? A ver Bro, esto es enorme Aquí Esto en... En sigilo no creo que se pueda, ¿eh? Me están captando Ah, no Eh, ¿cómo era el...? Aquí Voy a ver si hay peña por acá No te esconderás de mí Ahí va Ahí va Aparta ¿Llegará él con esto? Esto tiene... ¿Cuánta caída tiene? Vaya liada la que acabo de hacer, ¿eh? No sé dónde están cayendo, ¿eh? Oye Oye, ¿esto tiene caída o qué? Toma Madre mía La que me ha costado ¿Están alertados? Creo que no Vamos a subir aquí A ver Si vemos gente Yo estoy ciego No veo nada ¿Puedes recuperar mis flechas? Una Bueno, tres Let's go Vale, ahí hay otro Ahí hay otro Solo hay snipers No puedo dispararle a esta alarma No puedo, ha dicho ¿O puedo? Guay, muchas alarmas, tú Hijo, ¿puedo o no puedo? Voy a intentarlo Ah, no puedo No sé qué va caída Tiene esta puta arma, tío Va a alertar Va a alertar Ah, toma por saco Se fue el sigilo a la mierda Hay un tanque, tú Hay un puto tanque, tú No Ah, toma por saco Tengo la sensibilidad muy baja, ¿eh? Me matan Me matan Me matan Me matan Tengo una sensibilidad muy baja, ¿eh? Bueno, ya la me doy a subir ¿Le agrada? ¿Le agrada? Ah, no, claro Este es gas No es No es Hostia, este es blindado, tú Cuidado Ah Como que ganó la teta, Wolfito Vamos a borrar, tú Hombre, gracias por el escudo Claro ¿Cómo destruyo ese puto tanque? Ahora que lo pienso, en serio ¿Cómo lo destruyo si no tengo...? Tiendo Tierra Madre mía, que pesado estos tíos con... Ah, ¿verdad? Tengo, tengo, tengo lo de... ¿Cómo, cómo sacía? He tirado este sin querer, ¿eh? ¿Cómo era? Era... Era en... Era acá Vamos a usar las... Las bombas Sí, ahí Con este se destruye La V Ah, no muere, no muere de un golpe Vale Esta tonta ha muerto, no puede ser Esta tonta como ha muerto Te han pegado Corre, 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 corre ¿Cuánto lo tengo? Buah, me falta un huevo todavía Para tenerlo, tío ¿Le hará daño estas balas? A ver No le hace daño No le hace daño Una mierda Ha vuelto Ha muerto Ha muerto mi bicho Mi gato ha muerto Levanta, hijo Levanta Oh, no me da la nada Hay uno aquí arriba, tío ¿Dónde está? Mi gato se está quemando Y está yendo a por uno Joder, falta un tío Necesito destruir ese puto tanque ¿Puedo ir a meterme y tirarlo de allí? Me han aplastado Vale No se puede Ok Algo que he aprendido hoy Algo nuevo que he aprendido No se puede Hacerse en un tanque Porque automáticamente te aplasta ¿Por qué? Porque sí Vale Eso también puedo hacerlo Tú quieto Tú quieto Tú quieto Tú quieto Y ir a por el tanque Claro Habrá gente dentro del tanque Y voy a por el tanque Me lo hago fácil Debo estar alerta No me veas Tío Como me gustaría tener un Hay un helicóptero también ¿Dónde cojones está el tanque? No me mires Cojones De maleducación mirarme ¿Dónde cojones está el tanque? No me mires Oye estoy tapado Hay un ingeniero Había Mejor en sigilo Ahí está el tanque Lo escucho Lo escucho No puedo ir a por él Aquí hay un mortero Y me está mirando Ese mortero Lo pudiese usar Me está mirando El tanque Ese no muere De un tiro ¿Verdad? Si muere Pero claro Si fallo Oye el tanque Está pesado ¿Eh? El tanque Pesado Un poco Aquí no me ve Un tanque Mira todo por culo Tonto Mira tonto Se ha movido Se ha movido Se ha movido Y ahora se ha muerto De un tiro ¿Qué sentido Acaba de tener esto? Claro Ahora la putada Que van a Van a alertar Tengo que apurarme ¿Dónde estaba la alerta? La alerta Estaba Estaba por acá La alerta ¿No? ¿Dónde estaba la alarma? No, no, no No me mire No me mire No me mire ¿Qué suena? Hostia Puto Bicho Tío Como no se han alertado Un poco falso Hora de matar A todos los soldados Hay que matar a todos O sea, sin más No veo las alarmas Las alarmas He fallado Genial Te mueve mucho la mira Porque no se No tengo esta habilidad Hay ¿Qué tal es? Me da un arma Hay una arriba Es como el fornite Es verdad Creo que hay una aquí arriba Hostia Hostia Si efectivamente Hay una arriba No había Aquí está el tontito Ya está, ¿no? Ah, no Queda ese Oye No lo harás ¿No? Me mató Tío Quería abrir el paracaídas Ah, esta me puede revivir ¿Verdad? Quería abrir el paracaídas ¿Eh? Joder Vaya liada Quería abrir el puto Paracaídas Joder Tío Me la dio bien Cuidado Que pete Que pete Que pete Vale, ya está No, que ahora hay Hostia Ha muerto esto Hostia Este acollito Me quemo Ah, no tengo Ya no tengo balas Si Si Porque me ha cambiado Eso Hostia Ha muerto Mi 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 gatito Pazada, ¿no? Ay, mierda Pazada, ¿no? Vale Hay que ir acá Mejora la opción de producción Aumenta la producción de capital Va No, 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 no Hay que leer eso Es más gente de acá Aléjate de mí Aléjate de mí Coño, mierda Sí, mierda Te ves muy jodido, hermanito Llegó Alejandro Hombre, aducito Mira ¿Hermanito? ¿Casamos a tu hermano Todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro Vamos Regresemos a casa Vete pa'l carajo Ale Suéltame Cojones No Pelea de hermanos Pelea de hermanos ¿Qué es lo que te pasa? Suéltame Eh, que se dan Ah, pero se que le iba a dar una hostia ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte Te lo dije antes Y te lo diré otra vez Yo creo en Castillo Creo en el Viviro y en José Él trabaja por el futuro Napoleón el pequeño Es un esclavista ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme Cambiaste de nombre Cambiaste de uniforme Pero sigue siendo un montero Y papá sigue con un machete en el culo Y tú Sigues corriendo por la selva Como cuando eras niña Yo, eh Solo que ahora matas más gente Y te haces llamar ¿Cómo era? ¿La espina? La espada Qué ingeniosa ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo No me importa Papá me dio la espalda hace mucho Y lo sabes La familia es lo peor ¿No? Eso dicen Separémonos No le digas nada a papá No le diga nada a papá ¿Qué suena? A ver si te he puesto un tweet A favor de Chile Luego dirás, eh Que soy Soy mala gente Y acabo de subir Algo de Chile En Twitter Hay trabajo pendiente D